De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan, de la primera sala, un amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre la validez de las reformas de marzo de 2021 a la ley de la industria eléctrica sobre el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista y que cambiaron el orden para el despacho de energía eléctrica, eliminaron la obligación de celebrar subastas para adquirir energía y que ajustaron el régimen para otorgar certificados de energías limpias. Hay otro amparo en revisión por el que la sala determinaría la validez o invalidez del artículo 255 del Código Penal de Procedimientos Penales que establece el no ejercicio de la acción penal. Está un amparo directo en revisión por el que podría resolver si es válida la agravante prevista en el artículo 126 del Código Penal de Chihuahua para el delito de homicidio si la víctima es menor de edad. De la segunda sala está un amparo en revisión por el que determinaría si el artículo 27 fracción décima de la ley del impuesto sobre la renta vigente en 2022 se apega o no a la Constitución y si considera el derecho al mínimo vital. En otro asunto, la segunda sala se pronunciaría sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento relativos a la prohibición para consumir cualquier producto del tabaco y nicotina en los espacios 100% libres de humo y a las zonas exclusivas para fumar. Hay un amparo directo en revisión por el que resolvería sobre la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que elimina el seguro de separación individualizado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.